Hola flipados de la cocina, hoy tenemos una receta súper sencilla, que gusta a los niños, mayores, celíacos, veganos, astronautas, a todo cristo. Farinata a la española, empezamos. Venga, comenzamos, la farinata es una receta típica de Italia, normalmente solo le ponen cebolla y nosotros vamos a cambiar los ingredientes, luego os comentaré cuáles son. Vamos a ponernos con la masa y tenemos que tener en cuenta que tenemos que prepararla la noche anterior para que se humedezca bien y coja la textura perfecta. Mirad que sencillo es, tenemos harina de garbanzo adentro del bol, tenemos sal, adentro, ya sabéis que los ingredientes y las cantidades exactas de los mismos están en la descripción del vídeo y al final del mismo. Aquí tenemos agua, agua normal, ni fría ni caliente, tal cual sale del grifo. Removemos, un minuto solo, no más, vale, ahora cogemos papel film y tapamos. La metemos dentro de la nevera, que como siempre la tengo unbuten, y lo dicho, hasta mañana a reposar, esto hará que se hidrate bien la harina de garbanzo. Habéis visto que empezamos muy fácil, pues lo siguiente ni te cuento, mañana nos vemos, hasta luego. Bueno, ya tenemos la masa lista, la he sacado de la nevera, quito el papel film, ya se ha hidratado toda la harina de garbanzo, lo veis, pues vamos a removerla, con las mismas varillas, venga, le damos, así, nada, 30 segundos. Ahora le voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva virgen extras, os recomiendo que os compréis estas cucharas medidoras, es la medida que utilizan en América y en Inglaterra, por ejemplo, y siempre tienen el mismo volumen, por ejemplo, esto es una cucharada, siempre va a ser el mismo volumen, aquí en España, según la cucharada sopera que tengamos, nos cabrá más o menos cantidad, con esto es siempre igual, dos cucharadas de aceite, una y dos, removemos, por cierto, el horno lo tenemos precalentado, a toda castaña, lo tengo a 250, vale, la masa está lista, ahora mirad, importante, bandeja de horno forrada con papel de hornear, mirad, veis, he hecho unos pliegues para que mantenga la masa bien y no se escape por ningún lado, esto de aquí es que le pongo un chorrito de aceite para que no me resbale el papel, veis, le echáis un poquito de aceite y ya no resbala, venga, metemos ahí la masa, adentro, esta masa la tengo calculada para esta bandeja de horno, tiene que quedar casi con un espesor de un centímetro, yo la he medido y es 0,8 exactamente, porque así luego se hornea, reduce y queda de medio centímetro exacto, ahora los ingredientes, una cosa súper importante, nosotros vamos a hacerla principalmente con pimiento y cebolla, pimiento asado y cebolla caramelizada, ya lo he dicho en varios vídeos, pero es bueno tener siempre en la recámara, en el congelador o en frascos en conserva, pues pimientos, escalivada, cebolla confitada o fritos, esto nos va a ir muy bien para muchas recetas, lo que sí que tenemos que respetar es que esté siempre bien seco, deshidratado, vale, que no lo metamos ahí con mucho caldo, por ejemplo, estos pimientos son asados sin más, pero los he pasado por la sartén, esto me va a hacer que se deshidrate, va a intensificar su sabor y me va a reducir el líquido, se va a deshidratar más el pimiento, lo ponemos esparcido por todo, vale, y ahora la cebolla, la cebolla igual, veis que está súper seca, si os interesa saber la receta, decírmelo, que igual lo hacemos un día, que es súper sencillo, esparcimos cebolla, si vemos que nos ha quedado algún montoncito con la ayuda de un tenedor, pues lo movéis un poco, bueno, esta receta es 100% vegetal, pero podéis poner los ingredientes que os dé la gana, siempre que ya os digo, estén más o menos secos. Hacedlo a vuestro gusto y a vuestra manera, también voy a echar un poco de romero y orégano, primero el romero, un pelín, y el orégano, ahora adentro, lo mismo, le damos un poquito con el tenedor, una pizca de sal, así por encima, esparcimos muy poquito, muy poquito, horno 250, metemos al medio y seguimos, calor arriba y abajo, metemos con cuidado y a esperar, bueno gente, han pasado 30 minutos, sacamos la farinata del horno, mirar que pinta más buena tiene, que pasada, mirar este paso es importante, en una rejilla de estas, vamos a pasarla, y ahora le tenemos que quitar el papel de horno, levantamos así un poquito para ayudarla, y con cuidado quitamos el papel, esto es para evitar que la humedad que va a salir de la farinata, nos la humedezca y nos quede la masa más blandurria, estas rejillas van súper bien para este tipo de cosas, masas, pizzas, galletas, panes, que por cierto en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a todos los cacharricos que suele utilizar, más que nada para que los veáis, porque loco que la verdad es que esto lo podéis comprar en cualquier lado, corto un trocito y vamos a ver cómo está esto, bueno vamos a cortar, veis que pinta tiene, mirad, mirad que estrecha es la masa, esto es primordial para una buena farinata, venga vamos a probarla, pues como siempre va por vosotros, bueno está que lo flipas, lo que he comentado antes, imaginación al poder, hacerla de lo que queráis, si os ha gustado compartir, suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.